hola super amigos hoy os traigo super curiosidades sobre una super consola como es super super nintendo lo cierto es que super nintendo fue un verdadero pepinazo en todo el mundo pero en japón muchísimo y es que nintendo tuvo que hasta tener cuidado con la propia distribución de la consola porque según cuentan los mitos y las leyendas se dice que la mafia japonesa en la yakuza pues quiso introducirse en este mercado especulando con consolas de segunda mano entonces nintendo que hacía pues distribuir las consolas en secreto por la noche y directamente a las tiendas si bien es cierto que el diseño de super nintendo tampoco es aquí muy memorable lo cierto es que supuso un cambio muy importante con nes porque pues porque se cambió su superficie plana para que no fuese un posavasos porque porque es que resulta que la anterior consola se usaba de eso para apoyar el agua ahí por alguna razón supongo entonces super nintendo era amarilla sí o no pues sí porque la ponéis al sol que no tenéis cuidado porque el plástico abs que metió nintendo en el diseño de la consola pues era muy sensible a los rayos ultravioleta y al final pues de gris pasaba amarillo si es que no lo cuidáis si es que no lo cuidáis super mario world fue el juego más vendido de la consola pero no le llega ni a la suela de los zapatos a capitán novolín quien era capitán novolín probablemente uno de los peores juegos de la consola pero era fantástico porque porque controlábamos a un personaje diabético que tenía que luchar contra la comida basura qué fantasía por favor ojalá volviese lo bueno de super nintendo es que también se introdujeron mejoras a posteriori en los propios cartuchos de los juegos como es el chip super fx este permitía digamos aprovechar muchísimo mejor las capacidades de la consola para generar entornos 3d como vimos en starfox o starwin otro chip importante fue el s a 1 que permitía comprimir los datos para que ocupiesen más archivos de juego y así pues desarrollar títulos más ambiciosos como podía ser super mario rpg que bueno ha sido anunciado recientemente al remake bueno y ahora mismo nintendo lo ha petado con tears of the kingdom la secuela de celda breath of the wine pues otro gran título que triunfó en super nintendo como fue a link to the past también tuvo una secuela que sorprendentemente casi nadie conoce porque porque no salió de japón y además sólo se podía acceder a ella mediante el servicio online de la consola que era satela view cómo se llama esta entrega al 100 stone tablet concluimos con las super curiosidades de super nintendo como siempre decirnos de qué consolas queréis que hablemos de qué videojuegos queréis que hablemos todo curiosidades lo que guste vamos y le dais a suscribirse like todo todo campanita todo que no os perdáis ni un vídeo y yo me despido pues dando un abrazo súper consoleros todos qué acento de nápoles te diste la referencia es antiguo